Uniformados de la estación de policía del terminal en Pereira lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de tres hombres de 29, 39 y 40 años de edad, naturales de Medellín, Antioquia, Argelia y Suárez en el departamento del Cauca, por el delito de tráfico de migrantes. La actividad se desarrolló en coordinación de funcionarios de Migración Colombia, quienes identificaron a tres personas que se encontraban transportando a 25 ciudadanos extranjeros de nacionalidad haitiana, los cuales no portaban documentos de estancia o tránsito por el país y quienes manifestaron por versión libre y voluntaria que les fueron cobrados la suma de 900 mil pesos y a otros 250 dólares por persona para llevarlos desde el municipio de Candelaria Valle hasta la ciudad de Medellín, Antioquia, en donde continuarían la ruta migratoria. Por este motivo, nuestros uniformados proceden a realizar la captura de estas personas y a dejarlos a disposición de la autoridad judicial competente. Entre los 25 ciudadanos haitianos que se encontraban en poder de estos delincuentes, hay cinco menores de edad y tres mujeres en estado de gestación, los cuales quedaron a disposición de Migración Colombia. Dentro del procedimiento, les fueron incautados 4 millones 400 mil pesos en efectivo y la suma de 380 dólares. Es de resaltar que entre los ciudadanos haitianos se encontraban cinco menores de edad, 13 hombres y siete mujeres, tres de ellas en estado de gestación, los cuales quedaron a disposición de Migración Colombia. Los hoy capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías en donde no aceptaron los cargos y fueron dejados en libertad. Pero continúan vinculados al proceso, en donde de ser culpables incurrirían en prisión de 96 a 144 meses y una multa de 66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria.